Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como verán, empiezo el video de una manera diferente con el cabello mojado, por si no se habían dado cuenta, que este es un video que me pidieron por Instagram. Vengo a mostrarles cómo me corto el cabello en casa. Tampoco soy una profesional de esto, simplemente lo hago en mi casa porque he obtenido buenos resultados y porque no me da miedo hacerlo. Pero si a ti te da miedo todo este tipo de cosas que relacionen, hacer cambios en tu físico, para hacerlo tú mismo ve a un profesional, para eso hay profesionales en la calle, para eso ellos estudian, para eso ellos se preparan. Que yo no vaya, eso es cosa mía, pero no te estoy diciendo a ti que no vaya, hay que dejar eso bien claro. Vamos a comenzar. Cortarse el cabello en casa es fácil, relativamente. Es fácil si no te quieres sacar un corte súper estructurado. Digamos que yo en casa lo que hago es más que todo, cortarme las puntas, limpiarme el cabello, como saben yo tengo el cabello decolorado, por lo tanto se suele abrir bastante, aunque con los productos que utilizo, la verdad es que muy pocas horquetillas yo me veo en el cabello. Quizás no lo tengo súper hidratado y que tú me lo ves y dices wow, no se lo veo más tratado para tenerlo decolorado. No, sí se ve mal tratado, pero no tengo tantas horquetillas como antes de usar esos productos. ¿Y sabes cuál es más yo los productos? Por ahora les voy a decir cómo me corto el cabello en la casa. Lo hago de dos maneras, las dos maneras se las voy a mostrar. En una de ellas simplemente me corto las puntas y en la otra sí le doy un poquito más de forma. Mientras me corto el cabello les voy a hablar un poquito de lo más popular a la hora de cortarse el cabello que son las fases lunares. No sé si no sabes cómo quede eso y te interesa, pues también lo voy a estar explicando. Lo que yo hago es que me baño normal, mi champú, mi acondicionador. No me pongo nada cuando salgo de bañarme. No me pongo mis acondicionadores, no me pongo aceite, acondicionadores que se dejan en el cabello. No me pongo hidratantes, no me pongo cremitas, no me pongo nada a la hora de cortármelo. Eso lo hago después de cortármelo. Y ahorita recién salí de la ducha y tengo el cabello húmedo. No lo tengo mojado porque no me gusta. También me gusta cortarme el cabello con el cabello húmedo. Se me hace que es mucho más fácil a cuando lo tienes seco o cuando lo tienes súper mojado. ¿Por qué? Cuando tienes el cabello seco y lo tienes con forma, con textura, con algunas ondas, el cabello se encoge. Y es un poco más difícil a la hora de cortarlo si está seco. A menos de que te lo alices completamente con secado o con planchado. Ahí el cabello va a quedar completamente listo y cool. Lo puedes hacer con el cabello seco sin ningún problema. Y cuando el cabello está mojado, a la hora de intentar emparejarlo todo para cortarlo, él va a estar gotea que gotea que gotea. Todo se va a mojar, todo va a ser un desastre. Entonces por eso tampoco me gusta hacerlo con el cabello súper mojado. Lo hago con el cabello húmedo. Lo primero que voy a hacer es peinarme el cabello. Voy a intentar dejarlo lo más desenredado y parejito posible. Me puede pasar todo el cabello hacia atrás y voy a estar dividiendo mi cabello en secciones muy, muy, muy chiquititas. Cortarse el cabello en casa toma tiempo. Si lo haces de una manera para llegar a todo tu cabello. Yo creo que también es una de las razones con las cuales cuando vamos a la peluquería, los peluqueros nunca te cortan realmente lo que tú quieres. Porque normalmente tú quieres que te corten las puntas, pero uno no tiene el cabello completamente parejo. Entonces si te cortan nada más las puntas de aquí y no son las puntas de acá, entonces por eso siempre van como que a las puntas más cortas y cortan todo eso. No sé, pues es una teoría. Lo primero que hago es dividirme el cabello y lo que sí les voy a recomendar es que tengan unas tijeras únicas y exclusivamente para cortarse el cabello. Estas tijeras son indicadas para cortar el cabello, pero no son profesionales de estas que cuestan súper caro. Estas yo me las compré en una tienda asiática. Estas son indicadas para cortar el cabello, de hecho la muñequita y todo, pero es eso, tienes que usarla solamente para cortarte el cabello. Estas son unas tijeras que no vas a usar para cortar el papel, para no sé, cortar el tape, nada. Básicamente lo que hago es me separo el cabello, me lo peino y emparejo todo el cabello, que no quede bolitas de cabello aquí enredadas, sino que todo el cabello quede planito. Y voy aplanando, voy jalando mis manos hacia las puntas del cabello. Poco a poco se van a ir parando punticas de cabello, que obviamente no es fácil de ver en la cámara, pero se van a ir parando punticas y esas punticas si quieres las puedes ir cortando. Yo llego aquí a las puntas y aquí es donde decido cuántas puntas le quiero cortar a cada mechón que está, porque obviamente el cabello no está todo a la misma altura. Entonces aquí lo veo y empiezo a, bueno, estas punticas las corto por acá, estas punticas por acá, estas punticas por acá. Este es un corte de cabello que no es preciso, pero estamos cortando tan poquito que a la hora de soltarnos el cabello o de arreglarnoslo, no te vas a deformar la forma del corte que tú tengas, porque te estás cortando súper, súper poquito, o sea, te estás cortando única y exclusivamente las puntas del cabello. A mí se me complica bastante cortármelo, es cuando lo tengo súper corto, porque si no lo saben, a mí me encanta el cabello corto. Siempre lo quiero tener largo, pero yo soy una chica de cabello corto, de hecho ahorita lo tengo largo. Mi corte favorito es el corte tipo bob, que es como corto atrás y largo adelante. Cuando yo tengo ese corte, cortarme el cabello yo mismo en casa es súper complicado, porque este mechón de cabello suele ser de este largo. Entonces no lo ves, tienes que confiar en lo que estás haciendo aquí atrás, no sé si es complicado para quienes usan estilos de cabello cortos. Pero básicamente esto es lo que hago, voy viendo las puntas, si hay alguna punta excesivamente maltratada, me la voy cortando. Ya este mechón de cabello estaría listo. Voy a repetir en un siguiente mechón y les voy a contar sobre las fases lunares. Ok, ya este es el nuevo mechón de cabello que me voy a estar cortando. Lo que ya me corté lo tengo aquí amarrado, no está otra vez aquí metido. El procedimiento que voy a hacer es el mismo. Si yo corto un mechón de cabello muy grueso, voy a cortar muy poquitas puntas realmente. O tendría que cortar mucho cabello largo, que es lo que no quiero. Entonces, vamos a hablar un poco de las fases lunares. Si estoy viendo hacia arriba es porque el espejo está tapado por la cámara, porque tengo que ver en el visor de la cámara. La luna, obviamente como todos sabemos, en resumidas cuentas, yo no sé mucho de la luna. No es un tema que me gusta. Sin embargo, sí, siempre he escuchado lo de las fases lunares a la hora de cortarse el cabello. Y aunque yo no soy de las personas que confíe 100% en que eso realmente vaya a funcionar, pienso que ya que me voy a cortar el cabello yo misma en casa, puedo decidir cuándo lo quiero hacer. ¿Por qué no hacerlo según esta idea que mucha gente tiene? Según la metodología de cortarte el cabello por las fases lunares, dice que en luna nueva no se recomienda para nada cortarse el cabello. Porque esta fase lunar supuestamente debilita el cabello y hace que no crezca tan rápido, más bien facilita la caída del cabello. Mientras que la fase lunar más popular para cortarnos el cabello es el cuarto creciente. Porque si tú te cortas el cabello en cuarto creciente, ayuda a que el cabello crezca mucho más rápido y más fuerte. Sin embargo, si tú por lo contrario lo que buscas no es tanto acelerar el crecimiento de tu cabello, sino que tú lo que buscas es tener más volumen. Si quieres que te crezca una melena súper abundante, debes cortarte el cabello en luna llena. Si te cortas el cabello en luna llena, el cabello va a crecer más grueso, más fuerte y por lo tanto vas a tener más cabello en tu cabeza. Si te va a ver más voluminoso, más abundante, tendrás más cabello. Quizás no te va a crecer más rápido, pero vas a tener más cabello. Ahora bien, también existen personas que les da rabia que el cabello les crezca tan rápido. Porque a lo mejor se hicieron, no sé, un corte especial, se marcaron el cabello escalonado o se hicieron el corte bob. Entonces, si tú eres de estas personas que te hiciste un corte de cabello fabuloso o te quieres hacer un corte de cabello fabuloso. Pero quieres que ese corte de cabello te dure lo más posible, no te crezca el cabello tan rápido para que no te dañe la forma que te estás dando en el cabello. Entonces, tú tienes que ir a cortarte el cabello en cuarto menguante. Esa es la fase lunar que permite que el cabello te crezca más lento. Y por lo tanto, el corte de cabello que te hagas te va a durar más tiempo. Ah, otra cosa. Se dice que si te vas a cortar el cabello en fases lunares, si lo quieres hacer 100% siguiendo la fase lunar, debes cortarte el cabello entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Ok, ya adelanté todo lo que es la parte de abajo. Todo lo que hago es seguir, pues, lo mismo que he venido haciendo hasta ahora. Solo me corto las puntas y voy cortando algunos cabellitos que estén por ahí parados. Y si voy viendo alguna punta abierta en específico, la corto, pero ¿desde dónde van a ser? Desde antes del nacimiento de la punta. No quiero que eso nazca en ningún momento en mi cabello. Yo diría que no tengo mayor recomendación a la hora de cortarse el cabello en casa, más que tener las tijeras aparte, únicas exclusivamente para cortarse el cabello. Hacerlo con una buena iluminación, si no lo van a hacer de día como yo, por ejemplo, que lo hago de noche. Tener buenas luces en donde esté el lugar más iluminado de su casa. Acuérdense el cabello ahí para que puedan ver todas esas punticas dañadas que tienen. Otra recomendación es que hagan esto con tiempo. No hagan esto la noche que van a salir a cenar o la noche que se estrena la película o la serie que quieren ver. Entonces, ay, lo voy a hacer rapidito para poder ir a ver eso. No hagan esto para dedicarse tiempo a ustedes mismos. No lo hagan corriendo, no lo hagan apurado, porque puede que los resultados no sean los que ustedes están esperando. Y no es porque cortarse el cabello en casa sea malo, sino que ustedes no le están dando el tiempo que esto necesita. Me voy a pasar la collina para acá porque eso es lo último que me quiero cortar. Creo que la última recomendación que podría darles, no sé si cuente como recomendación recordatoria, si se van a cortar el cabello en casa ustedes mismas, háganlo sin miedo. Porque van a estar, ay, corto, corto, ay, me mucho cabello, no creo mucho. Ay, qué hago, o sea, van a estar con esa preocupación, entonces mejor no corto aquí, esto es mucho, esto es muy poco, yo no estoy acostumbrada, no sé si me estoy haciendo bien, si me estoy haciendo mal. Confíen en ustedes mismas y hagan los cortes de una, en seco, preciso. Si les da miedo, si no sienten confianza en ustedes mismos en su pulso, vayan con un profesional. Ya tengo todo el cabello listo, ahora solo me falta la collina. Y para la collina sigo el mismo principio. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Igual, lo que hago es irme sacando mechoncitos por mechoncitos súper delgaditos. Y me voy a ir cortando el cabello. La collina aún no se lo cortan diagonal. Entonces voy a intentar seguir el mismo corte que tiene mi collina, así, diagonal. Voy a poner mi tijera de esta manera, en vez de horizontal, la voy a poner diagonal. Y voy a ir cortando. La verdad la collina sí me urge que me crezca. Seguimos en algunos videos anteriores, yo no tengo collina porque yo decidiera sacarme la collina, sino que en un video se lo voy a dejar por acá. Dice una cosa que mi esposo hizo un video, mi esposo me va a costar y la persona que perdiera cumplió un reto, yo perdí. No es algo que me moleste. Lo he puesto por mucho tiempo, pero en estos momentos en mi vida no se me hace algo cómodo en estos momentos de tener. Si necesito que ella crezca rápido y se convierta en parte del cabello otra vez. Ya ahí mi corte de cabello estaría listo y ya puedo proceder a arreglármelo como prefiera. Si tienes el cabello recto, de esta manera que yo lo acabo de hacer ahorita, es mucho más fácil. Segunda técnica. Si queremos el cabello escalonado o en B, la vez que nos vemos de espalda y el cabello se nos ve así. Lo que yo hago es que agarro mi peine, tengo a la mano colitas de cabello, ligas de cabello. Y esta técnica me gusta seguirla más cuando tengo el cabello planchado, que lo tengo súper, súper liso. Todo lo que voy a hacer es amarrarme una colita o una cola de caballo, no sé cómo decirlo. Prácticamente en la frente, todo el cabello hacia el frente. Bien, para hacer esto hay que peinar súper, súper bien el cabello. Hay que ir peinándolo todo, desenredándolo, quitando todas las bolsitas de cabello que se puedan crear. Necesitamos que el cabello esté súper liso desde la nuca hasta la frente. Al haber hecho esto, vamos a hacer una colita en lo más alto de nuestra cabeza. Vamos a amarrar allí esta primera colita. Teniendo esta colita, es aquí donde empieza la magia. Se ve lindo y todo. Voy a salir así porque el azul se ve súper lindo. Me imagino que me voy a salir en la calle. Hola, puede ser un nuevo estilo. Cuando tengo esta colita, sigo haciéndome más colitas en todo el cabello hasta que llegue a donde yo me quiero cortar. Por ejemplo, cuando tengo muchos cabellos muy abundantes, iré haciendo colitas cada dos o tres centímetros. ¿Sí ven? Aquí, después me voy a hacer el cabello, una un poquito más aquí. Podemos tener el cabello que no vamos a empezar a salir cabellitos, pero tengo que llegar al punto en donde va a parar de poner colitas, ¿no? Y esto para mantener el cabello en su lugar. De nada, se me voy a cortar más de lo deseado. Y por eso es que voy a poner una colita más aquí. Al hacer esto, yo estaría cortando todo este cabello maltratado. Y como tenemos el cabello hacia adelante, súper estirado, lo largo del cabello se acomoda aquí mismo en la colita que nosotros hicimos. Al hacer esto, ubicamos todo el cabello donde va en la cabeza. Y este cabello de acá suele ser más corto. Si tú te arrancas un cabello de aquí a un cabello de aquí, este va a ser más corto que el de aquí, así lleguen al mismo largo. Al hacer esto, tú estás respetando ese largo en tu cabello y le vas a dar forma. El cabello de aquí va a quedar más cortico y el cabello de atrás va a quedar más largo, obviamente, porque te lo estás trayendo desde aquí atrás hasta aquí adelante. Vas a cortar la misma forma que tiene tu cabeza. No lo voy a hacer ahorita porque no me quiero sacar ninguna forma en mi cabello. Pero avísenme si quieren que cuando me vaya a sacar forma, grabe ese video también y grabe esa manera de cortarme el cabello 100%. Porque en este video nada más les estoy mostrando como la teoría, por decirlo de alguna manera, pero no la práctica de esa manera de cortarme el cabello. Bien, les termina el video. Si me preguntan, yo sí recomiendo que se corten el cabello ustedes mismas en casa. Si no les da miedo, vuelvo y recalco, porque yo sí he obtenido muy buenos resultados cortándome el cabello en casa. Si tienen algún otro truco que quieren que yo ponga en práctica o algún producto que quieran que yo pruebe, también me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios o me lo pueden enviar por mis redes sociales, donde también me consiguen como Gabana Makeup en Instagram y en Facebook. Si tienen algún maquillaje que quieren que recrere, también por allá me lo pueden enviar. Y no haciendo más, hasta acá este video. Recuerden que van a tener por acá el videíto donde aposté con mi esposo y me tocó cortarme el cabello. Yo lo que no me lo corté, yo me lo cortó él y fue súper brujo y ordinario. Entonces, bueno, si quieren ir a ver cómo sufrir, además que el video es un huevo, así que lo pueden hacer. Si están acompañando, lo pueden hacer ustedes solitos también. Espero que les haya gustado y que les sirva estos tips, esta técnica para cortarse el cabello en casa. Y ya saben, si la ponen en práctica y que les funciona, avísenme si se cortan el cabello. Y me quieren mandar una foto o un video, bien recibido será, me encantaría verlo. Nos vemos en la próxima. Bye!